Hola, bienvenidos al sorteo 16-72. Estamos en Chancel Dorado Noche. Para hoy, sábado 26 de marzo, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Encuentre su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co allí podrá consultar nuestro portafolio. Más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Aquí, el número ganador es el 3-1-1-2. Resultado, 31-12. 31-12, número ganador. Delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para Todo.